Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de lado te sirve de anzuelo Cortada ideal para disimular Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú, ángel cruel de tu piel Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y no hay control de lo que siento Y no hay control de lo que siento Es tu voz la que me domina Es tu voz la que me domina Es tu voz la que me domina